Es muy importante para nosotros, para que nuestro equipo salga adelante y que corremos una vez de buena manera. ¿Es el momento de recomenzar las cosas, de asumir este campeonato? Era el momento, pero llegamos gracias a Dios, que el equipo avance, que nosotros queremos que este campeonato salga para nosotros. ¿Hay esa espina todavía, don Ángel, de no poder ser campeones? A esa espina, porque amamos cada campeonato para lograr el mejor de los competidores, pero lastimosamente que aquí no se nos da, pero afuera sí hemos logrado. ¿Este será el momento ideal para que esto se dé, por tanto haber trabajado? Deseamos todo eso, pero que nuestro equipo, que todos los jugadores den arma y vida por el equipo y que hubiese más salga adelante. ¿Un mensaje para la hinchada en este día tan particular para el mundo entero? Yo les pedí a todos los jugadores paz, tranquilidad y amistad en todos los hogares.